La población de 17 comunidades de Costa Rica se les fortalecerá los servicios de salud, toda vez de que la Caga Costarricense Seguro Social ordenó el arranque del proceso constructivo de la infraestructura sanitaria, en la cual se le brindará los servicios de salud en condiciones de mayor comodidad. Entre los cantones beneficiados está Pérez Celedón, ya que cuenta con el terreno que está ubicado en la comunidad de tierra prometida. Según información de la institución, se dará prioridad a todas aquellas áreas de salud que disponen de terreno, en este caso la generaleña. De acuerdo con el ingeniero Danilo Monge de la Unidad Técnica, contraparte del Fideicomiso Inmobiliario Caga Costarricense Seguro Social Banco de Costa Rica, se arrancó con el proceso de construcción de áreas de salud que ya cuentan con terreno asignado y están en la planificación institucional, en virtud de que su edificación se consideró de altísima prioridad. Este proyecto ya dispone de unidad administrativa y de la contraparte de la institución, que estará con la supervisión del citado proceso constructivo. En este momento, los grupos técnicos se hallan en labores que tienen que ver con el estudio de suelos, de hidrología, el inventario forestal, entre otros análisis. De acuerdo con cálculos del ingeniero Monge, el levantamiento de estas obras arrancará en el 2022, ya que el año entrante se destinará a la confección de los anteproyectos, elaboración de planos constructivos, estudios técnicos como los de impacto ambiental, también los permisos que se requieren para este tipo de obras. Cada área de salud tendrá un terreno cuya área mide entre 15.000 y 20.000 metros cuadrados y su costo ascenderá a los 12 millones de dólares aproximadamente. Será una edificación llave en mano, lo que implica que se entregará totalmente equipada para atender las necesidades básicas de la población adscrita al área de salud. Se trabaja con la gerencia médica para planificar la dotación de recurso humano adicional que se podría requerir una vez concluida la infraestructura.